Gracias, gracias. Aquí está la lupa, mi padre me trae una lupa, una lupa. Esta lupa la van a colocar y se la voy a prestar a los hermanos evangélicos. Nuestro querido hermano Julito ha estado enfrentando con su salud y hoy le pedí a Pastor Ronnie, Profeta Ronnie, Pastor Duane que me acompañaran en esta plataforma porque queremos rodear a Julio y como cuerpo de Cristo arroparlo, cobijarlo. La Palabra de Dios dice que la iglesia se establece y se edifica sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y Pastor Duane para mí es un verdadero apóstol de Jesucristo, Profeta Ronnie, una de las personas que más respetamos y valoramos en ese oficio. Yo quisiera pedirles que impongan sus manos sobre Julio y que juntos creamos que el Dios que sanó a la hijita de Marcos, el Dios que hace milagros y que no se cansa de hacer bien va a seguir haciendo su buena obra en la vida de Julio. Y Padre en el nombre de Jesús de Nazaret en esta hora declaramos Señor que Tú que comenzaste la buena obra en Julio la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Que en este momento Señor Tu gracia lo cubre, lo cobija, lo arropa, lo fortalece en el nombre de Jesús de Nazaret hablamos vida, hablamos salud, declaramos Señor que Tu gozo lo fortalece, que Tu ánimo Señor lo llena en este momento. Espíritu Santo declaramos vida, profetizamos sobre Julio tu bendición. Señor dice verás mi bien, verás mi gracia, los hijos de tus hijos cantarán las canciones que yo te he dado y celebrarán y regocijarán. En la misma plataforma verás a tus nietos celebrando mi nombre y cantando de gozo algunos tocarán la guitarra, otros van a tocar el piano, otros van a tocar la batería pero van a celebrar y van a levantar voces de júbilo porque yo soy bueno y para siempre es mi misericordia. Aleluya Me levanto del trono para recibir tu adoración Me paro para recibir tu adoración Remagas oh, porque como tú mismo dijiste mi cuerpo como sacrificio de ofrenda agradable a ti he recibido esta ofrenda y ahora estoy depositando sobre ti una gracia de fuerza de unción que te inunda los pies, que te inunda los poros, que se te entra por los pies y se inunda hasta la cabeza probarás una dimensión de gracia, una dimensión de gloria todavía aún no vista, aún no alcanzar Me complazco en su vida Te dice el Señor me complazco en su vida Y ese cántico nuevo que he puesto en tus labios ese cántico nuevo que he puesto adentro de ti será escuchado no solamente en la tierra sino que también en los cielos y más te manda decir el Señor Hoy en esta plataforma nace para ti un nuevo ambiente Hoy en esta plataforma nace para ti un nuevo ambiente Hoy en esta plataforma nace para ti un nuevo ambiente Te rodeo de favor, te rodeo con mi protección Te rodeo con mi gracia Y el enemigo no te va a encontrar No te va a encontrar Estás escondido en el hueco de mis manos Profetizamos sobre su vida Profetizamos sobre tu casa Profetizamos sobre tu familia Profetizamos sobre todo lo que tiene Todo lo que el Padre te ha confiado Y en el nombre de Jesús Profetizamos, profetizamos, profetizamos Sanidad, vida, unción, sanidad Vida, unción, sanidad Vida, unción en el nombre de Jesús Oye, el Señor dice Tu debilidad, mi gracia, está siendo perfeccionado Y no temas, dice el Señor Yo soy asador de milagros Escrito está Ni una arma forrada en contra de ti prosperará Yo soy tu Dios, yo soy contigo No temas Pasa por las aguas Pasa por el fuego Yo soy tu salvador Yo soy tu sanador Estoy contigo Y Julio yo puedo ver Olas de gracia Lluvias de gracia Descendiendo del cielo Lavando, tocando Fortaleciéndote No temas, dice el Señor Estoy contigo Gracias Padre Gracias Señor Julito, buenísimo Pero ahorita lo que necesita es la fe ¿Verdad? Lo que necesitamos es creerle a Dios Todos juntos por una sola cosa No ambiguos Creamos una sola cosa Dios mandó a su Hijo para sanar enfermos Y hace miles de años que ocurrió Pues ya fuimos nosotros curados Y eso es lo que queremos creer Así que te voy a pedir tu mano Julito Esto lo han sacado Esto lo han sacado De contexto Escuchen Gracias por Julito Gracias porque También legendario Se ha unido Siendo el legendario Trece mil Han creído por el milagro Trece mil Por trece días de oración Y hoy tengo el honor Señor De que me han Permitido participar En este día Padre en el nombre de Jesús Atamos Todo espíritu de enfermedad Todo espíritu de muerte Atamos Escúchelo Te pedimos que tu Espíritu Santo Venga y llene Acurito en este momento De la cabeza A la planta De los pies Que tu poder Espíritu Santo Recorra cada parte De su cuerpo Cada célula Trayendo Señor El cumplimiento De la promesa Y el precio Que Jesús Pagó en la cruz Por tu herida Jesús Fuimos nosotros Curados Así que reprendemos Toda enfermedad Declaramos vida Vida en la boca Declaramos vida Reprendemos Fuerza mental Espiritual Para la gloria De tu nombre Que su mente Está llena de pensamientos De bien Como tus planes Y no de mal En el nombre poderoso De Jesucristo Y gracias por todos Los que se unen A estas oraciones En el nombre de Jesús Muchas gracias Y Padre También pedimos Por toda la gente Que nos Imagínense Ya fue Ya fue La oración poderosa Ay Dios mío Pues mire Un pastor protestante No es otra cosa Sino aquello Que dice Segunda de Corintio Capítulo 11 Versículo 13 Lo dice la Biblia Y si lo dice la Biblia Pues no tengo miedo Decirlo Y tengo que ser claro Segunda de Corintio Capítulo 11 Versículo 13 En adelante Que se llaman pastores Pero que dice la Sagrada Escritura Porque esos tales Son unos falsos apóstoles Si son apóstoles El único detalle Que son falsos Si son pastores El único detalle Que son falsos Otra vez Porque esos tales Son unos falsos Apóstoles Unos trabajadores Engañosos Si trabajan Observe que trabajan Unos trabajadores Y trabajan Más que muchos curas Unos trabajadores Otra vez Unos trabajadores Engañosos Ellos trabajan Y hasta van casa por casa Y hacen tantas cosas Trabajadores Pero engañando A la gente Si La misión De los hermanos Los que se llaman pastores La única misión Es engañar A la gente Siga Que se disfrazan De apóstoles De Cristo Soy Pastor Soy evangelista Soy profeta Soy apóstol Se disfraza ¿Por qué es un disfraz? Porque el apóstol De Cristo Es el que viene Desde Jesucristo Que se llama La sucesión Apostólica Si yo soy de Cristo Yo vengo Soy apóstol de Jesucristo ¿Cómo eran los apóstoles De Jesucristo? ¿Cómo se instituían Los apóstoles de Jesucristo? Si usted lee Por ejemplo Es hecho de los apóstoles Capítulo 8 Versículo 18 Dice que a través De la imposición De manos De los apóstoles Se daba Ese poder Esa autoridad De ser apóstoles Y poner las manos A otros Pero Esto de que yo soy apóstol No, yo mismo ¿En qué parte De la Biblia Dice que uno mismo Se nombra apóstol? Eso es mentira Dios nombra A sus apóstoles A través De otros apóstoles Que se llama La sucesión Apostólica Son unos falsos apóstoles Engañadores Disfrazados De apóstoles De Cristo ¿Por qué se disfrazan De apóstoles de Cristo? Porque si ellos llegaran Y le dijeran Bueno Yo soy un mentiroso Yo soy Este Un falso profeta Yo soy un falso pastor Un falso apóstol Usted no lo va a escuchar Tiene que decir Bueno Yo soy un pastor Evangelista Profeta Apóstol de Jesucristo Para que usted Le abra las puertas Y le escuche Otra vez Porque esos tales Son unos falsos apóstoles Unos trabajadores Engañosos Que se disfrazan De apóstoles de Cristo Y nada tiene de extraño Que el mismo Satanás Se disfraza De ángel de luz ¿Qué significa Que nada tiene de extraño? Que para muchas personas Eso es extraño Que los pastores evangélicos Sean falsos Trabajadores Disfrazados De apóstoles de Cristo Que extraño Si se ven tan santicos Si se ven tan bueno Eso no es extraño El mismo Satanás Se disfraza De ángel de luz Se hace pasar por bueno Siga Por tanto Por tanto No es mucho Que sus ministros Se disfrazen también De ministros de justicia Los ministros del diablo Se disfrazen De apóstoles de Cristo Ese es el problema Que tenemos Y como usted y yo No hemos leído La Sagrada Escritura Para ver que dice Dice eso es lo mismo No Hay falsos apóstoles Y disfrazados De apóstoles de Cristo El problema Para distinguirlo Si no leemos La palabra de Dios Si no sabemos La doctrina de la iglesia Pues como vamos A conocer nosotros Los falsos profetas No lo podemos conocer Por eso es que Usted verán Que yo trato de hacer Los encuentros Con los pastores Esos que se llaman Pastores Públicamente Para que la gente Se den cuenta Que son falsos Que es pura mentira Que lo que ellos enseñan No está en la Sagrada Escritura Que inventa cada uno A su manera Pero Eso no es correcto Ahora Que como hay libertad de culto Y como somos cristianos Tenemos que tratarnos Con amor Porque a lo mejor Uno no sabe Lo que están haciendo Otro lo hacen Por el tiempo Otro lo hacen Porque no tienen Otro trabajo que hacer Bueno Quien sabe por qué Pero Merecen respeto No tenemos que tratarlo Con grosería Ni con insultos Pero si tenemos que llamar Al pan pan Y al vino vino Decir la verdad No es malo